Debo subir con muchísimo cuidado. ¿Quién sabe con qué puedo encontrarme? ¡Ico! ¿Eh? ¡Ico! ¡Socorro! ¡Tienes que ayudarme! ¡Por favor! ¡Shh! ¡No grites tanto, preciosa! ¿Qué haces aquí? Desapareció mi padre. ¡Arnoldo! ¡El caballo del rey! ¡No puede ser! ¡Vuelve a palacio, preciosa! ¡Que yo te prometo encontrar a tu padre! ¡Aquí corres peligro! ¿Volver a palacio? ¡Eso nunca! ¡Mi deber es ir contigo, Ico! ¡Se trata de mi padre! ¡Vamos! ¡Anímate, preciosa! ¡Uf! ¡Cuánto nos costó llegar! ¡Otra vez! ¡Es que cerca se oyen ahora! ¡No tengas miedo, preciosa! ¡Es necesario que entremos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Ah! Oh, Ico, mira allí. ¡Es la campana del Rey Egoísta! ¡Mira, mira preciosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inservibles! ¡El Duque Negro! ¡Vamos! Así que estas eran las campanadas que nos tenían aterrorizados. Eran los golpes con los que el Duque Negro va rompiendo la campana sepultada para robar poco a poco todos los pedazos de oro. Con razón desaparecían los caballos. Era él quien se los llevaba. Sí, para traerlos aquí y matarlos trabajando en su provecho. ¡Más rápido! ¿Por qué no tiran con más fuerza? ¡Se puede saber qué les pasa! Es que no podemos más, Duque Negro. ¡Basta ya! ¡Ya no me sirves! ¡Compacta piedras! ¡Compacta piedras! Mandaba, señor. Trae al caballo del rey para que releve a los caídos. ¿Qué? ¡No! ¡A mi papito no! ¿Eh? ¡Ustedes aquí! ¡Todos! ¡A él! ¡Huye, preciosa! ¡Sálvate tú! ¡Que yo les haré frente! ¡Mire, abandonarte! ¡No, Ico! ¡Márchate, te digo! ¡Y trata de conseguir ayuda! ¡Vete! ¡Te lo ordeno! ¡Sacorro! ¡Ico en peligro! Socorro, dico en peligro Socorro, dico en peligro Socorro, dico en peligro Socorro, dico en peligro